El que tiene la razón y no la sabe defender, la pierde. Recuerde, todo comunica. Hoy les enseñaré sobre la comunicación que nos hace perder la razón y cómo ser estratégicos para no perderla. Es verdad que nos da mucha rabia cuando pensamos que tenemos la razón y que las otras personas no lo aceptan. ¿O qué tal lo que sentimos cuando le estamos hablando a alguien y parece que ni nos escuchara y que estuviéramos literal hablándole a una pared? Esto nos puede causar incomodidad e impotencia porque deseamos que nuestro punto de vista sea aceptado. Todos deseamos ser escuchados, reconocidos y que nos hagan caso. Y esto lo digo especialmente para quienes tienen hijos. Por naturaleza humana, cuando tenemos rabia, ¿qué es lo más común que hacemos? Subir el volumen de la voz, incluso llegar a gritos y hablar muy rápido porque creemos que así lograremos mayor atención de los demás. Pues como formadora holística de comunicación les tengo una noticia. Eso no funciona. Lo que funciona es liderar y transformar ese ambiente. Así que a partir de hoy les propongo ser estratégicos para lograr no perder la razón y salirnos de nuestro control emocional. Entonces, ¿cuál es la comunicación que nos hace perder y crear barreras con los demás? Es la comunicación paraverbal. Y el mayor impacto que demuestra que usted está perdiendo la razón lo tiene dos elementos no verbales de la voz, que son la velocidad y el volumen. ¿Cómo vamos a atender esto? Primero, tomando la decisión que a pesar, escuchen esto, a pesar del comportamiento de los demás no va a perder la razón. Eso es lo principal. Segundo, va a comenzar a comunicarse a la inversa de su propia comunicación. ¿Qué significa esto? Entre más acelerado se sienta, más lento y pausado va a hablar. Esto le va a servir principalmente a usted porque va a lograr pensar mejor, organizar sus argumentos y disminuir esas barreras de comunicación que se empiezan a construir con las otras personas en este tipo de situaciones. Miren, no me crean, pruébenlo. Y como tercero, baje el volumen de la voz. Quien no lo quiere escuchar, no lo hará. Aunque usted grite, entonces no déjate su garganta porque no va a lograr absolutamente nada. Ahora, si en este momento usted está diciendo Uy, Rosa María, para mí eso es imposible. Hablar despacio, bajar el volumen, cuando yo siento rabia. No, 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 no. Y más aún si la otra persona lo está haciendo. Pues, le respondo. El propósito de la comunicación es expresarnos e intercambiar pensamientos, puntos de vista para lograr algo que aporte a un fin. Ojalá su forma de comunicación siempre tenga el objetivo de construir y no de destruir. No se trata de estar permanentemente en un campo de batalla. Miren, los que hacen eso se mantienen cansados, pues viven en guerra y peleando todo el tiempo. Así que vale la pena vivir sin tanto cansancio. Y les estoy aquí revelando cómo lograrlo al hacer esos ajustes en su comunicación. Tenga en cuenta que es imposible que logre que los demás acepten sus razones y sigan sus instrucciones. Si usted se mantiene hablando rápido y con volumen muy alto de voz, lo aceptarán porque les toca. Pero sepa que no está construyendo puentes de comunicación, sino barreras de comunicación. Y debe asumir las consecuencias. Si hoy algo aprendió o algo lo hizo reflexionar, comparte este video para que muchos más sean conscientes que todo comunica y que al mejorar la forma de comunicación se puede recibir y tener todo lo que desea en la mente y el corazón. Nos seguimos viendo aquí en Semana Play.